Bueno, vamos a mirar este tema en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea en tu parto, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y se enseñoreará de ella. Al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás el pan todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento prácticamente es una misma cosa. Y por eso les decía que de esto se habla muy poco. Ahora, parece que en la Biblia el dolor existía desde antes de la caída del hombre. Pero esto se multiplicó, dice la Biblia, a causa de la desobediencia. Y el sufrimiento entró a la raza humana y el planeta Tierra se convirtió en algo donde para todo se sufre. Para los que no lo saben. Entonces, vamos a mirar primeramente por qué causas se sufre. ¿Por qué causas se sufre? ¿Usted ya lo ha visto por qué causas se sufre? Si no lo ha visto, pues hoy lo vamos a ver. Una de las causas por las cuales sufrimos es que cuando desobedeció el hombre y el enemigo entró a ser parte del juego de la humanidad, el enemigo es un enemigo invisible. Usted no lo ve, pero sí existe. El hombre de Dios tiene poder para echar fuera al demonio y vencerlo. Porque a través de la muerte de Jesús en la cruz le dio autoridad y le dio autoridad a sus discípulos y a los que hacen parte de su iglesia. Pero él tiene una ventaja y es que usted y yo no lo vemos. Como no lo vemos, creemos que no existe, pero sí existe. Pero nosotros tenemos otras ventajas. Y es que tenemos una autoridad que Dios nos dio. Segundo, que a través de su boca usted lo puede echar fuera de donde esté. Puede destruirlo, puede resistirlo. Y es una autoridad para gobernar tanto espiritual como naturalmente que Dios nos dio. Hay veces no lo entendemos como iglesia. Entonces, sufrimos primero porque hay un enemigo espiritual. Segundo, el sufrimiento es causa de una maldición en la Tierra, en este planeta Tierra. ¿Es causa de qué? De una maldición. Pero la otra. Entonces, ¿por qué más sufrimos? Sufrimos por las enfermedades. ¿Cuántos aquí han sufrido por enfermedades? Muchos. Yo también he sufrido por causa de enfermedades. Se sufre por catástrofes naturales. ¿Cuántos alguna vez sufrieron por catástrofes naturales? ¿Aquí hay alguien que haya sufrido por catástrofes naturales? ¿Porque una tormenta se le llevó las tejas de la casa? ¿Se la rompió? ¿Porque algún se vino un derrumbe y le tumbó su casa? ¿O le dañó la cementera o lo que tenía? ¿O por un tsunami? Porque eso no es culpa de nosotros. No es que nosotros lo provoquemos, pero sufrimos por todas estas cosas y la humanidad sufre por todo esto. ¿Pero por qué más sufrimos? Sufrimos por nuestro mal comportamiento. ¿Cuántos aquí alguna vez se han comportado mal y por comportarse mal se volvieron cosas que a usted no les gustó, pero que fueron y los hicieron sufrir? ¿Hay alguien aquí que ha sufrido por eso? Por lo que más sufre la humanidad es por sus malos comportamientos. Hay veces los jóvenes sufren por sus malos comportamientos. La esposa sufre hay veces por su mal comportamiento. Hay veces el esposo sufre también por su mal comportamiento con la esposa. Entonces, vamos a mirar que también hay más cosas por las cuales sufrimos. También sufrimos por juicio de Dios por causa del pecado. Por causa de nuestro pecado se sufre y vienen juicios de Dios. Pueden ser personales, pueden ser juicios familiares, pueden ser juicios sobre una ciudad como Sodoma y Gomorra. Pero hay cantidades de juicios o consecuencias de nuestras malas acciones. Pero todo en el mundo se sufre. Entonces, hermanos, yo no sé, pero por juicio de Dios sí que hay también sufrimientos. Y como ya le dije, por causa del diablo, pues también hay sufrimientos. Por nuestra mala conducta, pero también por orgullo también se sufre. Hay veces por orgullosos sufrimos. Hasta internamente, sin que nadie nos vea, llevamos cargas y sufrimientos. Pero hay veces más por el orgullo que por cualquier otra cosa. Hay sufrimientos que los provocamos nosotros mismos. Hay otros sufrimientos que los provoca el demonio. Otros sufrimientos por haber pecado que vienen de parte de Dios, que también llevamos sufrimiento por causa de esto. Pero otra, como le dije, que los provocamos nosotros también. Bueno, ahora vamos a mirar por qué otras cosas sufrimos. Y la otra cosa que de pronto usted no se da cuenta, y hay veces nos coge por sorpresa, es que nosotros sufrimos por las bendiciones. ¿Cuántos creen que Dios nos bendice? ¿O cuántos creen que Dios nos bendice? ¿Cuántos creen que las bendiciones vienen de Dios? Ah, bueno. Si vienen de Dios, ¿por qué las bendiciones traen sufrimiento? ¿Usted lo ha pensado alguna vez? ¿O ha pensado que las bendiciones traen sufrimientos? ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? Yo también quiero ser bendecido, pero las bendiciones traen sufrimiento. Y resulta que cuando las bendiciones traen sufrimiento, nos sorprende y no las queremos. Hermanos, debemos ser realistas, que estamos en un planeta donde se sufre. Vamos a mirar, cuando usted compra un carro, ¿usted cree que el carro le puede dar dolores de cabeza? ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Yo he visto gente que uno los encuentra en la mitad de una carretera, pues allá en un pueblo. ¿Qué pasó, hermano? No, imagínense que me vine, no traje el repuesto, y me pichó y ando aquí botado ya dos horas. Llamé a una grúa, no he venido a recogerme. Y apenas se bajan del carro. Y sufren como un tremendo. ¿Y el carro es una bendición? ¿Sí o no? ¿Cuándo se queda sin gasolina? ¿Cuándo se lo roban? ¿Sufre o no sufre? ¿Será que la moto trae sufrimientos? Ahora, la otra, cuando se casan. Usted con esa hermosa mujer a la cual le dice a los papás, papi, es que si yo no me caso con esa mujer, no sé qué será de mi vida. Pero no sabe que se casa y que las bendiciones traen qué? ¿Sufrimientos? Y la joven dice, no, es que sin ese man yo me muero. Y después quieres que el man se muera. Porque la tiene hasta aquí. Su comportamiento, su manera como le contesta, sus actitudes. Hermano, las bendiciones traen qué? Sufrimiento. Entonces, los hijos, herencia de Dios son los hijos, dice la Biblia. Ahora, ¿son una bendición los hijos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen las mamás? Levante la mano las mamás que creen que los hijos son una bendición. Ah, bueno, ¿sufren los hijos y sufren los padres? ¿Usted qué opina? ¿Solo los hijos, los padres sufren o los hijos también? Hermanos, son una bendición, pero nos hacen sufrir. Sufrimos por causa de ellos. Y los hijos sufren por causa de los padres. Entonces, llegamos a la conclusión que las bendiciones traen qué? Pero nosotros no lo captamos, ni lo entendemos, ni lo aceptamos. Solo cuando nos llega es que nos sorprende. Pero yo no pensé que esta vieja me iba a salir así. Yo la había tan santa, ya levantando las manos en la iglesia. Parecía un querubín, ¿sí? Allá. Y yo no pensé que me iba a sacar las uñas después. Ah. Entonces, hermano. Y claro, entonces, a los que hasta ahora piensan casarse, solo los estoy preparando para el matrimonio, no más. A los que ya están casados para que se desencanten y digan, ah, no, es que eso es normal. A ver, si hay algún casado por ahí, el hermano, eso es normal. Eso es qué? Normal. No es que porque es su mujer, es solo la suya, la que le salió así. No es la de todos. Pero es solo su marido el que le salió así. No es, es la de todos. Todas sufren con los maridos. Menos mi mujer conmigo, ¿no? Bueno. Bueno, creemos erróneamente que las bendiciones no traen sufrimiento. Ahora, se sufre por el dinero. ¿Cuántos quieren tener harto dinero? ¿Cuántos saben que por dinero se sufre? ¿Claro? O que venga por ahí y le lo pare y le quiten dos millones de la quincena. ¿Ah? ¿Cómo se pone usted? ¿Se sufre por dinero, sí o no? O cuando a la mujer le pide y le toca gastarse, cae toda la quincena en ella. Y usted queda hasta sin palpasaje. Y porque no lo friegue, pues, sí. No lo moleste. Tenga, hermana, sí, vaya, porque no. Prefiero carme en zapatos, sí. Lo que sea. Los hombres me entienden, ¿no? Las mujeres no. Aquí son los hombres. Bueno, no digo más nada. No digo más nada. Esta es olímpica. Esta es muy buena. ¿Cuántos aquí creen que por hacer la voluntad de Dios se sufre? Ese amén bajó. Quiere decir que ustedes están pensando que por hacer la voluntad de Dios no se sufre. Pero sí se sufre. ¿Sabe quién hizo la voluntad del Padre de manera perfecta? Jesús. ¿Y sufrió o no sufrió? Usted y yo no somos la excepción. Si sufrió Él, usted y yo también vamos a sufrir. Ustedes eran los pastores que van a sufrir. O sea, ya solo lo único es demandar predicar, robarse los diezmos. No, pues así. ¿Qué piensas? La gente piensa así. Es lo único que hace el pastor. ¿Qué va a sufrir ese pastor? ¿Qué va a sufrir? Pero, pero sí, el pastor sufre, hermano. Y ahorita vamos para allá. Esto es solo el comienzo. Hoy en día se está levantando una iglesia que no quiere sufrir. Nada por causa de Dios. Se han hecho la idea de una iglesia donde no se sufre. Hermano, la primera iglesia que fue la de Jesucristo con doce discípulos sufrió Él. ¿Sufrieron los discípulos? ¿Usted qué cree? ¿Que en esta no se sufre? ¿O que sí? ¿Ustedes creen que entre el grupo de líderes, usted ven aquí equipos de líderes de trabajo de la iglesia, ¿cree que entre ellos sufren? ¿O no? ¿Cuántos creen eso? ¿Que sí se sufre o no se sufre? Pero, claro que sí se sufre, hermano. Pero hubieron hombres como Moody que dijo, si Cristo murió por mí, ¿qué sufrimiento hay más grande que yo pueda sufrir por Él? Nada. Entonces, si usted es un cristiano, quiere hacer la voluntad de Dios y no sufrir, eso es ilógico. ¿Es qué? Ilógico. Y vamos a mirar algunas citas para que usted sepa qué dice la Biblia. Vamos a mirar primero Mateo 5, 11. A ver qué dice este texto. ¿Mateo qué? Ahí lo puede ver en su Biblia. Donde están las bienaventuranzas. Si me hacen el favor y me ponen las citas. Dice, bienaventurados sois, ojo, cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. ¿Será que Dios sabía, el Señor sabía que cuando alguien hiciera la voluntad y estuviera dispuesto a morir por Él iba a sufrir? Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Jesús les prometió a su iglesia que no sufrirían? No, nunca. Eso no es bíblico. Que hoy la iglesia vende un evangelio que no es el correcto. Aquí se sufre. Claro. Si usted que alguien quiere ser líder, seguirle a Dios, ser pastor, ser un apóstol, ser un profeta, servirle a Dios, aún seguir a Dios. Yo me acuerdo que a mi esposa, cuando ella se convirtió al evangelio, alguien le dijo de su familia que hiciera de cuenta que la habían matado y la habían botado a un río. Con ella, y hay gente que a su familia se le ha puesto en contra solo por arrepentirse, apartarse del pecado y decir, vivir una vida para agradar a Dios. Otros han pagado unos precios muy caros. Unos la muerte, otros quemados en hogueras, otros devorados por los lejones por causa de sufrirle a Dios. Hoy se está levantando una iglesia impersensible, o sea, delicaita, que no quiere sufrir es nada. Cuidadito, me dicen algo porque me derrito. ¿Sí? Medio lo tocan y es como el cristal, se chitea de una vez. Si usted es así, madure, porque en los caminos de Dios en que estamos haciendo la voluntad de Dios y luchando por hacer la voluntad de Dios, se sufre y se trabaja con gente imperfecta. Ojo, se trabaja con humanos. ¿Con qué se trabaja? Dígale, con humanoides, como dicen los robots. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Qué? Humanos. Somos humanos. Y hay hermanitos que entran a la iglesia, yo quiero servirle y creen que con los que va a ser equipo ellos son arcángeles. No, son humanos. Imperfectos en un camino de santificación. Con hermanitos orgullosos. Hay veces que tienen todas las malas actitudes, pero que ahí están con el Señor en un proceso. Esta es la clínica del Señor. ¿Somos qué? La clínica. Y entre mejor sea la clínica, es donde están los más enfermos. Y esta es la mejor clínica del Señor. Su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? No queremos sufrir. Ese es un gran error, hermanos. No querer sufrir cuando estamos en un mundo donde se sufre y donde todos sufren. Ahora vamos a mirar otra cita. Está en Juan 16, 33. Quiero leer tres citas para mirar esto y que el Señor nos ayude porque quiero que quede claro. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Ahí ustedes pueden ver que Jesús en ningún momento les prometió que no tendrían aflicción. Jesús en ningún momento les dijo que no tendrían aflicción. Al contrario, les dijo estas palabras. Ojo, vengan, en el mundo tendréis aflicción, pero acuérdense que yo he vencido y si yo lo venzo y ustedes están conmigo, ustedes también saldrán victoriosos. Que eso es otra cosa. Eso es algo muy diferente. Ahora vamos a la tercera. Lucas capítulo 6 versículo 22 para los que nos están siguiendo y para los que están aquí con su Biblia en mano. Bienaventurados seréis. Ojo esto. La iglesia que no quiere sufrir y quiere ser bienaventurada, pues esas bienaventuranzas no están solamente y Jesús no le está diciendo venga, es que si ustedes me siguen van a caminar por un camino de flores. Ustedes, mejor dicho, no van a, mejor dicho, es que ni se les va a untar el vestido de nada. Nadie, mejor dicho, porque es que yo estoy con ustedes. No. El Señor les dijo eso. Bienaventurados sois. O sea, van a ser muy bendecidos, doblemente bendecidos, triplemente bendecidos. Cuando sean capaces de sufrir por causa mía y permanezcan en mis caminos hasta el fin, es lo que le está diciendo el Señor. He visto gente en la cárcel injustamente por causa del Evangelio. Ahí hay un pastor todavía que por llevar unos niños a un paseo para enseñarles, para bendecirlos. Se incendió el bus, murieron, hoy está en la cárcel pagando. ¿Por malo? No. Por bueno. Pero así es la vida. Y el Señor lo dijo ahí en su palabra. Pero ojo, dijo, pero gócense. cuando tengan que sufrir por mi causa. Hoy nadie quiere sufrir por Dios. Hoy quieren todo fácil y medio que les complica algo. Quiero votar y tirar todo porque pareciese que no le estuviéramos sirviendo es a Dios sino a un hombre o a una iglesia o a una institución. No. Yo le estoy sirviendo a Dios, le decía el otro día y si no fuera Dios, yo ya había entregado esto y ya me había ido a hacer otras cosas. Pero bueno, seguimos acá. No los quiero preocupar más. Se sufre por causa de la verdad, sí o no. En este tiempo ¿ustedes creen que se sufre por causa de la verdad? Por causa de la verdad en este tiempo usted es capaz de ir a la cárcel. Se puede ir a la cárcel. Pero ahora hay una iglesia valiente capaz de ir donde le toque por causa de Dios ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿O hay una iglesia cobarde? Una iglesia delicadita, susceptible, no valiente. ¿Qué es lo que se está formando hoy? Esa, contésteselo a usted. Porque usted y yo somos la iglesia del Señor si usted un día se arrepintió y decidió vivir para agradar a Dios. Y esta es otra. Y voy así rápido pero espero que usted después la mastique y la entienda bien. bien, mire por todos los lados. Se sufre por causa del éxito. Este pastor ahora decís la embarró. ¿Cómo así? Yo quiero tener éxito y que se sufre por causa del éxito. ¿Ah? Pero miremos que dijo Dios y mire la ciencia de eso que dijo Dios. Mírela bien. Dijo comerás el pan con dolor todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás el pan ¿con qué? ¿Ustedes no entienden qué significa esto? ¿O sí entienden? Es que cuando uno está en el campo por agua oleando machete o hacha lo que sea y eso le escurre el agua entonces cuando uno no tiene el pañuelo muy a mano entonces hace así y cae el chorro así. por eso se hace así porque yo fui campesino pues ahora me las tiro de ciudadano pero ¿sí? Nací en el campo entonces por eso les hago que así porque él dijo con el sudor de su frente ¿sabe qué? Con el sudor de su frente podrás terminar una carrera con el sudor de tu frente dominando pasando los espinos derribándolos tumbándolos las zarzas y todo esto de espinos podrás llegar a ser campeón del mundo en ciclismo podrás llegar a ser campeón del mundo en atletismo algunos ven la gente allá en el podio allá wow y echando ¿cómo es que llaman? champaña y los muchachos ven y wow como yo también voy a ser uno de esos y no sé cuántas y apenas le toca empezar a entrenar cuatro o cinco horas todos los días no eso ya no es para mí porque hoy en día se quiere éxito sin precio sin sufrimiento y ya Dios lo dijo que usted comería el pan y si lo quiere comer en abundancia es sudándola papá nada de flojera nada de pereza es pagando un precio siendo valiente entonces entonces el éxito lleva ¿qué? sufrimiento eso quiero que quede bien consciente porque hoy se está levantando unas generaciones flojas pero que quieren éxito estar por allá ah yo quiero ser y cuando les toca hermano ¿usted sabe cuántas operaciones le han hecho a esos ciclistas que son campeones mundiales? dijo ya aparece en un mapa de las operaciones de las caídas de huesos partidos pero un día decidieron que iban a ser los mejores en su especie y que iban a estar allá en ese podio y que iban a estar recibiendo con honores dándole un privilegio a su país a su familia y sintiéndose honrados pero sabían que tenían que cumplir lo que Dios dijo pagar el precio y con el sudor de su frente estará allá en ese podio ¿en cuál podio quiere estar usted mi hermano? ¿qué éxito quiere tener en lo financiero? en vez de estar diciendo ricos infelices no 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 pague el precio papá y que llegue el día en que usted diga gloria a Dios lo logré pero otros lo estarán envidiando ¿no? pero no saben el precio que le tocó pagar y lo que le tocó sufrir para estar donde está entonces hermanos se sufre ¿se qué? y ya Dios lo dijo y eso está determinado en este planeta y aquí todos los que estén en este planeta sufren todos dirá este pastor y lo que está hablando no me gusta no me gusta porque le huimos a qué a qué le huimos a sufrir le huimos al dolor pero hay veces el sufrimiento los fracasos y los dolores sólo se convierten en oportunidades para crecer y ser mejores pero depende usted cómo los vea y con qué actitud los vea entonces ya saben el sufrimiento tiene un precio perdón el éxito tiene un precio un sufrimiento y a ese sufrimiento se le llama la ley del precio ¿se le llama qué? la ley del precio todo tiene un costo todo tiene un precio si no está dispuesto a pagar para lograrlo no lo tendremos hermanos no lo qué no lo tendremos o no es que usted va a un almacén y va a comprar un vestido de pat primo con lo que compra un pañuelo llevar más platica o sea más costo y el dinero es vida es sufrimiento es sudor es lucha por eso cuídelo ¿no? cuida el dinero también entonces ahora sí vamos a mirar acá ¿quiénes sufren? entonces ¿quiénes sufren? todos pero lo vamos a definir porque es que esa palabra todos es muy vaga entonces vamos a mirarlo ahora sí un poquito más definido ¿usted cree que un hombre vamos a ponerlo de este nivel ¿usted cree que un hombre del cual Dios se agrada de él sufre? ¿si ven? esto es parte de la doctrina bíblica sobre el sufrimiento Dios dijo de Jesús este es mi hijo amado del cual tengo complacencia ¿sufrió Jesús? ¿ustedes qué opinan? claro que sufrió hermano sufrió el desprecio el rechazo lo traspasaron con una cruz llevó una corona de espinas lo escupieron le dieron a beber y él pero ¿sabe qué dice la palabra? que se sentó a la diestra del padre y le dio una autoridad sobre todo autoridad sobre todo nombre dice que su generación ¿quién la contará? porque antes de la gloria está la cruz otra cosa ¿será que una mujer que tiene un buen esposo sufre? porque hay mujeres que dicen no si me consigo un buen esposo no voy a sufrir eso es falso eso es un sofismo eso no tiene nada de verdad las mujeres ojo que tienen buen esposo sufren y las que tienen un mal esposo sufren lo único es que una sufre más que la otra ¿no? pero que sufren sufrimos porque el esposo no es todo en la vida ahora el hombre que tiene una buena esposa ¿sufre? ¿de qué opinan? o no ese sí no ese no sufre porque la esposa lo llena todo no mentiras hermano el que tiene una buena esposa sufre el que tiene una mala sufre más pero sufre el sufrimiento hay que verlo por todas las orillas por todos los diferentes aspectos de la vida a mí al inicio me vendieron un evangelio no real por eso hay una famosa frase pare de sufrir ¿cuál pare de sufrir? si sufrió Jesús que hacía la voluntad del Padre el más santo y sufría entonces la otra ¿sufren los ricos? no pastor es que donde yo sea rico no sufro he visto ricos suicidándose pero mujeres muy ricas se han suicidado y en donde los psicólogos nadie les pudo ayudar por no llegar a Dios terminaron sus vidas porque no solo se sufre por una cosa se sufren por muchas cosas usted pronto no sufre por el esposo sufre por sus hijos por una enfermedad por el trabajo pero que se sufre se sufre estamos en un país y si usted no quiere si usted no quiere sufrir le toca irse de este planeta porque aquí todos sufrimos de una u otra manera sufrimos entonces hagamos del sufrimiento ¿qué? usted sabe que si se descuida con un carro ¿a dónde termina? sufriendo o ha herido en una clínica o en el cementerio el sufrimiento es parecido si usted lo aprende a manejar y a sortear y a saber que es algo natural de la vida que no es cosa del otro mundo que no es que porque ay es que pastor yo no sé qué me pasa yo creo que yo soy el más desgraciado sufrí fuera de la iglesia me metí con Dios y en la iglesia y sigo sufriendo no pues yo le digo pues entonces vaya a este planeta porque aquí todos sufren hermano sea santo sea impío sea rico sea pobre sufre sea alto sea bajito sufre dirá no este pastor ahora si no me está dando nada de buenas noticias y hay otros que creen que es que somos los más desgraciados porque sufrimos no no eso no es así es que debemos entender en qué planeta estamos estamos en un planeta que le falló a Dios cayó Dios trazó una palabra y las palabras de Dios se cumplen sean lo que sea sean maldiciones o sean bendiciones las palabras que fueron desatadas sobre este planeta se cumple usted es lo único que tiene que saber en qué planeta está para ser realista en qué planeta estamos entonces solo lo dejo ahí y vamos los que sirven a Dios sufre y los que no le sirven también sirven también sufren como les decía ahora a rato algunos creen que por ser pastor entonces no sufre que la pastora la esposa del pastor Miller que va a sufrir con ese esposo tan excelente que tiene ¿sí o no hermanos? ¿ah? ¿qué va a sufrir? pero yo la he hecho llorar muchas veces y yo pensé porque es que el pastor mire se ve como un arcángel ¿sí o no? ¿cómo así que alguna vez ha hecho llorar la pastora? ¿ah? claro que sí ¿su marido no la ha hecho llorar alguna vez o sí? ¿dónde están las mamás? los novios ¿no las han hecho llorar o sí? ¡ja! algunas llegan a la iglesia como que no ellas si no son no mentiras aquí todos sufrimos entonces dejémonos de vainas estamos entonces dígale dígale somos somos terrícolas somos humanos estamos en un planeta caído por eso es normal sufrir pero cuando usted aprende a sortear los fracasos los sufrimientos esto los puede transformar en oportunidades para crecer y llegar más rápido y pasar los espinos pasar las zarzas pasar lo que impide el éxito y lograr estar arriba y disfrutarlo porque la vida es una aventura que hay que saberla disfrutar no importa que haya sufrimiento en este planeta ¿cuánto dan gloria a Dios por esto hermanos? eso es clave ¿ustedes creen que los solteros sufren? claro sufren porque no tienen la pareja y apenas están soñando ay a mí me gustaría estar allá acostado allá haciendo cosas bonitas con mi pareja pero no la he conseguido y ahora ¿los casados sufren? sí porque los solteros dicen no uy es que donde yo fuera casado sí hermano espinos y cardos te producía Dios el Señor y las rosas tienen espinas las bendiciones traen sufrimientos pero ahora voy ahora voy a terminar con esto ahora voy a terminar con esto los papás quieren que los hijos no sufran hermano mándelos para el cielo sí porque acá en este planeta van a sufrir la esposa quiere que el esposo no sufra y si sufre yo creo que es el diablo o está en pecado o está infeliz por ahí porque aquí la gente santa no sufre no hermano ya maduremos Jesús no prometió un camino de rosas prometió un camino angosto así que que no quiera eso es eso es ilógico en un planeta como este cuando ya Dios lo dijo que íbamos a sufrir y que si queríamos lograr la vida tocaba sufrirla y sudarla pero ahora vamos a lo siguiente que esta es otra todo en la vida no es sufrimiento repita esa frase todo en la vida no es sufrimiento hay personas que se obsesionan tanto con el sufrimiento que sufren hasta comiéndose una gallina de campo dorada hasta en eso sufren la otra vez una señora hay pastores que imagínense que me toca hacer un sancocho y le habían traído tremenda gallina de campo y hasta sufría cuando cuando otra diría si yo tuviera esa gallina sabe que ella me la imaginaba era adorándola después del sancocho y sirviendo y haciéndolo lo disfrutando otra sufre hasta haciendo el sancocho porque le toca hacer un sancocho no todo no es sufrimiento tampoco tomemos la vida con una actitud positiva bonita hay gente que se vuelven tan sufridos que yo no se le llaman sufrimiento a unas bobadas hermanos que no tienen ni pata ni cabeza no tampoco la vida es una aventura tiempo de gozo de alegría disfrútesela por favor no es que entonces vamos a hacer de todo un sufrimiento no yo hay tiempos que la paso y me la disfruto me la gozo me tomo fotos y bueno hermano me siento que estoy ya casi en el cielo en este planeta cuando llega una enfermedad y toca sufrirla también hermano pues sé que voy sufro esta enfermedad y paso y le sigo sirviendo a Dios sigo disfrutando porque un día voy de camino allá a la morada celestial al reinado eterno allá voy a estar un día allá en el reinado eterno donde dice la palabra que el sufrimiento se acabará no habrá muerte ni llanto ni tristeza voy camino hacia allá dijo Pablo en lo bueno en la abundancia en la escasez en todo aprendido a contentarme no hay gente que eso ya los veo entrar a la iglesia y uno dice pero este man está bien y con esa cara que entra parece que a todo paso cargaran una cruz hermano se van para el trabajo y se echan la cruz al hombro si los veo uno dice pero hermano esto que pasa y otros diciendo ay ojalá me dejaran esa cruz que es que yo no tengo trabajo quien entiende a quien ojalá usted no sea de esos que para todo es sufrimiento está sacando un proyecto adelante y todo es sufrimiento no yo ya me lo estoy imaginando el fin allá y estoy aquí lo que tenga así tenga que sudarla como el chinito cuando está aprendiendo a caminar se cayó se limpió las rodillas y chillando sigue adelante pero él quiere aprender a caminar va para esa o no va para esa claro hermanos vamos para allá si usted está en una carrera universitaria saquela adelante termine la no la deje a medias si está levantando una empresa sabe que la empresa tiene un precio ayer estaba hablando uno con un joven de acá de los empresarios le decía algunos inician y creen que eso es silbando no eso tiene un precio tiene un costo y el primero es el cambio mío como persona porque la empresa empieza por mí no por fuera el negocio empieza por mí no por fuera empieza dentro de mí entonces hermanos no todo es sufrimiento cuando hay que pasar sufrimiento si páselo sortéelo aprenda a sortear eso era lo que una hermanita me decía entonces que hago pastor le dije órele a Dios que le dé sabiduría para sortear los sufrimientos los fracasos los luchas y convertirlas en victorias para llegar más rápido a comer el pan ojalá ya allá arriba ojalá ya sin el sudor de la frente entonces hermanos que el Señor nos dé sabiduría y como ya les dije ahorita es en Apocalipsis capítulo 21 4 hermano que nosotros debemos ir camino vamos camino al cielo pero es que en el camino al cielo se sufre el camino al cielo oiga como así pastor yo creí que el camino al cielo eso era sólo lleno de mantos como los que le tiraban a Jesús y todo eso era un camino lleno de oro sí camino de oro y eso para llegar al cielo no el camino del cielo es un camino de sufrimiento al cielo pero lo cierto es que tengo el premio allá y estoy mirando ese premio aquí no importa lo que sufra lo supero me paro sigo me paro me caigo me paro sigo porque estoy lleno de optimismo como dijo Pablo los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera la otra el Señor dice en su palabra siete veces caerá el justo pero de todas ellas lo librará el Señor quiere decir que es mejor sufrir con Dios que sin Dios con Dios hay un futuro sin Dios no hay nada ojo con eso sufrir con Dios es más fácil usted está pasando por un sufrimiento y usted va a buscar de Dios va a pedir la guianza de Dios y Dios le empieza a mostrar a uno a través de su espíritu mire sortelo así manejelo así haga esto fue y lo hizo uno y pasó sigue adelante con optimismo y esta es la última que le dejo sabe que dijo el Señor gócense cuando estén pasando por diferentes pruebas gócense cuando estén en sufrimiento gócense quiere decir en medio de todo cuando pasen por las malas gócense una actitud positiva que en el sufrimiento aprendemos y un día de esto les voy a enseñar acerca del desierto porque algunos del desierto lo ven como un problema levantémonos gracias por conectarte con nosotros te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna 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 Gracias.